Lo que es la cabecera de la línea 25 y estamos justamente en el lugar donde ocurrió todo porque parece increíble pero pasó dentro del predio donde se estacionan los colectivos. Fíjate cómo ha quedado registro aquí en el piso las manchas de sangre de este chofer porque fue este el lugar donde recibió las tres puñaladas por parte de estos delincuentes que llegaron a las 5 y media de la mañana, para que te des una idea, él estaba entrando a trabajar y fue sorprendido justamente cuando entraba, le quisieron robar el bolso con sus pertenencias, donde traía lo que habitualmente él usa todos los días y allí hubo un forcejeo donde él trató de evitar ese robo y es justamente donde ahí recibe tres puñaladas. Una en la zona del muslo, las otras dos a la altura del tórax y de inmediato, vos fijate por suerte, vos sabés que en esta playa conviven los choferes de la línea 25, de la 130 y de la línea 8. Bueno, un compañero de la línea 8 fue el que le dio una mano para llevarlo de inmediato hasta el hospital Argerich, allí lo atendieron y rápidamente, por suerte, te digo, está fuera de peligro porque fueron heridas superficiales, heridas que no generaron absolutamente nada en el cuerpo, más allá de, claro, está de la lastimadura puntual, pero que no le infligieron ningún otro tipo de situación y por eso estaba a punto de ser dado de alta a esta hora. Igualmente, esta situación, te digo, que se vivió aquí, derivó en esto, en este paro que tiene la línea 25. Mira, recién nosotros estábamos charlando con Luis Coronel, que era el delegado, justo ahora lo llamaron para hacer una, para hablar, porque obviamente se está analizando a ver hasta qué momento va a seguir el paro, ¿no? Y los choferes estuvieron reunidos hasta el momento, el paro continúa, obviamente, y a ver, yo le voy a pedir acá y otro de los choferes, te molesto por acá, puede ser, y bueno, contame, ¿cómo están viviendo esta situación? Primero, ¿cómo está tu compañero? Lo más importante. Y bueno, gracias a Dios, él está bien, por el momento, él ya está en la RT, lo están atendiendo bien, y bueno, que fuera de peligro, ya está. Eso, ahí va a entrar uno, eso los deja de alguna manera un poco tranquilos, ¿no? En esa situación. Y sí, claro, imagínate, vos llegás a laburar y bueno, que te comenten que hay un compañero tuyo que fue apuñalado, no es un buen trago como para empezar el día. Pero bueno, como ya te dije, él está fuera de peligro y eso, lo único que queremos es más seguridad, nada más. A ver, la preocupación de ustedes pasa entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, es el momento más difícil, más complicado aquí, en esta zona de la boca. Y sí, pasa que nosotros tomamos servicio a puerta abierta y bueno, no había seguridad, y bueno, se ve que se puede meter cualquiera, y bueno, se metieron así como si nada, y bueno, pasó lo que pasó, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!